¿Cómo les va? A toda la teleaudiencia de fanzine Esta noche les traigo algo diferente Por un lado veremos el cine pensado Para personas con capacidades diferentes También les mostraré un fragmento de la entrevista Que Liana Benay tuvo con la directora Sofía Bacaro Por otro lado recordaremos a Octavio Getino Repasando a través de sus producciones La historia argentina Además de estrenos y salas gratuitas De la ciudad de Posadas Así que no te muevas de ahí Que así comienza fanzine Vuelve a la pantalla Resident Evil 5 La Venganza Con un gran debut en los cines locales Alice continúa su lucha Contra la corporación Umbrella En Resident Evil Venganza El nocivo virus T de la corporación Umbrella Continúa haciendo estragos por todo el planeta Transformando la población por donde pasa En legiones de carnívoros muertos vivientes La última y única esperanza de la raza humana Alice despierta en el corazón de una de las instalaciones más clandestinas de la corporación Umbrella Y descubre más cosas de su misterioso pasado La cuenta atrás ha empezado ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos a ti bajo todo el control Me usaron para perfectar el virus Everyone I've ever known Everything I've ever done Is being used against me And now they can manipulate the world We've taken over New York, Moscow, Tokyo This is humanity's last stand The beginning of the end I'm gonna kill you Good luck Good luck You'll need it Umbrella's more powerful than ever And we're the only ones Who can stop them Hi Waiting for a written invitation Sweet ride Happy anniversary ¿Qué voy a hacer con mi marido? Kay y su marido Arnold llevan más de 30 años compartiendo sus vidas Pero lo que desde afuera parece la armonía y estabilidad perfecta de un matrimonio maduro Se ha convertido en monotonía y tedio para Kay Ella reclama la chispa de la primera época El deseo, la pasión, la lujuria Y decide ponerle remedio Apuntándose a una terapia impartida por un famoso sexólogo Aquí comienza el reencuentro y la comedia Miremos qué voy a hacer con mi marido Kay and Arnold I'm so glad you're here Well that makes one of us You two have come here to try to restore intimacy to your marriage This is insane We're not 22 years old anymore I would like to assign you your first exercise Tonight I would like you to spend a period of time with your arms around one another I think we better stop I'm going to ask you to take a leap of faith and try something I'm looking for sex tips for a straight woman from a gay man It's most likely way out of your comfort zone I'm just not, that's not me I just can't do that You come up here, you spend one week and you're supposed to have a new marriage Arnold, your wife is very unhappy And you have to ask yourself, have I done all I could? Trying to get the old magic back? Join the club, honey Who in here is not having sex? I don't know It's not too late for anyone who truly wants it and is willing to try I wonder if he talks to his wife like that Mildred, I find it very interesting that you are naked But you gotta keep your head on hold We've done so well we might be able to get out of here early Okay, next step, what is it? Write a poem, hold hands in public, sing a serenade It's sex We should just get our things and go Arnold, did you have fantasies? The threesome With? I'm Carol Carol with the corgis? Hi! You got another corgi I know But three's the limit Cornelia frente al espejo Una joven mujer, Cornelia, llega a la antigua casona paterna para suicidarse Pero es continuamente interrumpida, disuadida, por imprevistas apariciones Una misteriosa niña, un ladrón, un amante ¿Es que el veneno ya hizo efecto? ¿O es que Cornelia cayó del otro lado del espejo? Cornelia avanza por un mundo extrañado Donde habitan la inocencia y la crueldad, el amor y lo siniestro La película basada en un cuento homónimo de Silvio Ocampo Es una inusual apuesta cinematográfica literaria Sus diálogos pertenecen íntegramente al cuento original ¿Sabes lo que es un fantasma? Alguien que vive y no vive ¿Sos un fantasma? Usted siempre usa bigotes Cuando salgo solamente para entrecáseme los quito Sáqueselos Los muertos no sienten nada, señorita Solo que usted cree, señor Los muertos son muy sensibles Sienten todo Son más lúcidos que nosotros Nunca están distraídos Ven como las palomas, los colores ultravioletas ¿Por qué quiere suicidarse? ¿Tiene una cita con alguien en el otro mundo? ¿Y usted por qué quiere vivir? ¿Sabría contestarme? ¿Hay alguien en la casa? No me considera alguien Alguien más fuera de usted Tiene que matarme ¿Por qué no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo? Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes La semana pasada se estrenó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario El sexto trabajo de la producción de Lucho Bernal Llamado El trabajo comenzó con el registro histórico del 3 de octubre del año pasado Cuando abrieron la urna que contenía el pergamino fundacional a medio siglo de su entierro En la ciudad de Aristóbulo Este trabajo es un documental testimonial Son relatos de cómo se fue conformando lo que es hoy Aristóbulo del Valle Desde el kilómetro 195 al 215 El trabajo se completa con paisajes, gente en las calles y entrevistas Miremos la producción de Lucho Bernal Aristóbulo Mi papá era Benjamín Fontana Ellos llegaron a Aristóbulo del Valle en el año 1945 Por último pagaban esos dotes porque vendían en cuota Vendían dos gallinas y ya estaban pagando las cuotas Así era Así empezó Así empezó Mi papá era Benjamín Fontana El contacto con la naturaleza Lo que es, ¿no? Cómo evoluciona en uno, ¿no? Los sentimientos Que el verde que tanto se habla hoy En Aristóbulo el verde es real, es sensible, tiene sustento Y está plasmado, impregnado en la bandera del pueblo Y más impregnado en la conciencia de la gente La tranquilidad y el monte Yo digo que no hay dinero que pague Vivir tranquilo El ser aristoboleño es Es vivir muy tranquilo Este, este es un lugar muy lindo Y porque Aristóbulo es un pueblo pacífico, hermoso Y, como diría, hermoso Para mí significa prácticamente haber nacido, crecido y servido a una comunidad donde yo me sentí muy bien Aristóbulo del Valle Es lo que es en estos años No porque le tocó tener un gobernador de Aristóbulo del Valle Sino porque tuvo buena gente Y todo eso hace de que Que nos unamos como nunca antes, ¿no es cierto? Para trabajar por un Aristóbulo solo Grande, lindo y querido, ¿no es cierto? Aristóbulo, yo soy aristóbulo Vuelo a tierra colorada Flores, chivatos Y a jazmín Quédate ahí Ya vuelve Fancy ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!